Exactamente, a ver, estamos en un lugar que se llama las Yassim Towers, es una especie de hotel de un complejo de apartamentos. Bueno, algunos lo confundieron con el búnker de la AFA, en realidad acá hay algunos dirigentes de la AFA de segunda escala. Por eso, digamos, hay la versión de que de acá salen las entradas, ¿sí? Las pocas entradas que hay disponibles salen de acá. Por eso hoy los argentinos, siete y media de la tarde de Doha, ya son pasadas las dos de la mañana, se autoconvocaron acá para venir a pedir entradas, pero no a que les regalen las entradas, vinieron a reclamar que le vendan las entradas al precio oficial y no tengan que comprarlas en reventa. Bueno, ya van casi cinco horas de protesta, entraron, hablaron con alguien, salieron, no tienen ninguna respuesta todavía los argentinos que están en Doha, que están esperando por una entrada y realmente hay confusión, malestar, hay bronca. Vamos a intentar hablar con algunos de los que entraron o tuvieron la posibilidad de charlar con la dirigencia de la AFA. A ver, vení, séguime, Cristian, por favor. A ver, mirá. Acá, por ejemplo, hay... ¿Se acuerdan de mujeres argentinas que les contamos hace muy poquito? Bueno, Bárbara, una de las chicas de ese grupo, está contándole al resto lo que pasó adentro del edificio. A ver, nos vamos a arrimar un poquito. Bárbara, por favor, vení un segundito. Estamos en vivo para Telefe. ¿Cómo te va? Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Bueno, un día muy agitado. ¿Qué pasó? ¿Tuvieron la posibilidad de entrar ahí al edificio? ¿Hablaron con algún dirigente? Bueno, dirigente, hablamos por teléfono con Emilio Vázquez. La realidad es que nosotros estamos acá porque queremos que la AFA nos venda las entradas al precio oficial, que sabemos que tienen entradas para los hinchas porque pasa con todas las federaciones. Y bueno, no nos atendían en el DCC, no nos atendían por teléfono. Entonces vinimos acá al hotel, entramos al hotel, cuatro mujeres y pudimos hablar con alguien que tiene como un puesto en la gobernación del comité de Qatar, propiamente de lo que es el comité organizador, no del gobierno de Qatar. Este funcionario lo que hizo fue facilitarnos su teléfono, llamó él mismo a Emilio Vázquez, que es el encargado de la... El dirigente de la AFA que está encargado del tema de entradas. Exacto. Él lo llamó, mantuvo una conversación con él, nos dijo que no iban a venir acá, que no tenían más entradas y que básicamente lo que hagamos nosotros les importaba poco y nada. De ahí empezamos a buscar otros contactos para llamar, porque lo que queríamos era poder plantearle a la AFA la situación que estamos viviendo. Ni por la fuerza, ni haciendo cosas que no se deben. Somos toda gente que trabaja, gente que vino al Mundial a disfrutar de esto y que queremos tener una entrada para la final. Nos contaban algunos argentinos que, digamos, vinieron a este lugar, a este hotel, porque en otros partidos notaron como que de acá salían algunas entradas. Sí, claro. Acá vinieron barrabrabas, hinchadas, gente común a buscar entradas, les hacían pasar por la puerta de atrás, les cobraban y les daban la entrada. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ahora, ustedes lo que quieren es comprar la entrada a precio oficial como corresponde. Sí, exacto. Nos enteramos, estando ahí con la gente reunida, que salió una noticia en Buenos Aires que mañana iban a liberar 10.000 entradas. No estamos al tanto de eso. A nosotros, te repito, nos dijo Emilio Vázquez que no tenían más entradas y que, bueno, hay que esperar a ver si FIFA habilita entradas por la página de FIFA. Muy bien, perfecto. Todo lo que tenemos. Bueno, perfecto, perfecto, bueno. Muy bien, bueno, entonces, definitivamente, mañana no hay nada listo. No, pero las vamos a avisar para cuando tengamos todo. Perfecto, ¿están organizando eso ahora? Sí. Bien, gracias, Bárbara.